Upa, salió Soto para el medio, para el medio nunca, dijeron. Barco que recupera, Barco que va, tira un caño Barco, pase hacia atrás de Barco, se la córner. Tiro de esquina para Boca, Cavani, advíncula, pero pegale al arco, advíncula, pegale al arco. Barco, falta sobre Barco, la falta de tripicchio del capitán. Solo Barco, solo Barco, Cavani para Barco, ahora sí, Barco, ahora sí, Barco, sobre la línea, sobre la línea sacaron. Ya llegaron. Valentini mete en el fondo. Sarachi dejó para Barco, arremete contra Marinaga, se va, el colo se mete hasta el fondo, quiere colocar centro. Sigue Barco, que caño metió a Marinaga y revienta, rebola. Barco, atención con Hanson. Para entrar a la cabecera. Y pone la cabecera. No lo había hecho ver tampoco hacer goles de cabeza en Boca. Upa, lindo caño de Barco. Eso sí, pero llegó. Ataca Barco, se viene Barco, se viene Boca, Barco que va, Barco. Afuera, desde muy lejos le pegó Barco. Todo controlado por Hoyos. Valsi, Paul Fernández al piso, Saralegui, marcado por May, Saralegui, Viker, full. Upa, mirá. La pelota en el aire que quería Leyes. Ataca Barco, se viene Boca por adentro, Bullaude, Merentiel, Barco. Quedó corto el cambio de frente de Girotti. Flojo Girotti por la banda, le cuesta mucho ahí. Sánchez le fue a decir al perrito, quedate en el piso. Y se viene Barco, Barco que va. Barco para Merentiel, gol. Bueno, tiro de esquina para Barco, se ilusiona a la gente de Boca. Centro de Barco, el cabezazo, gol. Gol, Hanson, gol. Quien sabe de fútbol, mira todas las ligas. Quien sabe de fútbol, las mira en Fanatis.